Pero voy a ir de vacaciones, allá vi en mi familia. Yo soy chilena, estoy orgullosa de ser chilena. No la vendo de europea ni de ninguna estupidece. Es un país precioso. Pero yo no tengo nada que hacer ahí, nada. Voy a graficar algo que me molesta mucho de Chile y una de las razones por las que yo no quiero trabajar ahí. Por ejemplo, yo estuve en colegio igual, medio huico, y tenía gente muy huica, con mucha plata, y tenía gente que era más clase media, pero sí, con buena situación, y luego tenía a los hijos de los profes, que tenían un origen un poco más humilde. ¿Quiénes crees tú? Que eran los que hacían bullying. Los que más molestaban al resto, los que más discriminaban. No eran los huicos, no eran los que tenían más plata, no eran los rubiecitos de apellogui y buren, no. Eran los de clase media. Los de clase media que venían de familia, que habían crecido, que habían, no sé, no sé si ni eran nuevos ricos, pero sí habían crecido económicamente, y que si no te lo dicen, tú jamás te habrías enterado que eran de barrios pituco. Cero, pero cero, pero cero pinta de huico. Y yo ahora que soy grande, adulta, yo creo que ellos sabían eso, y como no se veían cuicos, ellas trataban de molestar al resto como para sentirse mejor. Porque al final lo que hacen los cabros chicos, los adolescentes, es un reflejo de lo que hacen sus familias. Y eso también lo vi siendo adulta. Por ejemplo, trabajando en empresas, incluso yendo a la universidad, yo conocí gente muy preparada, que había estudiado en Estados Unidos, etcétera, que tenía mucha plata, y era gente súper agradable. Me acuerdo que una vez fue a la casa un compañero de la universidad, y el papá tenía un caballo en el jardín. O sea, ese nivel. Tenía tanta plata y tenía un jardín tan grande, no sé si él lo curro la han hecho. Tenía un caballo el señor, imagínense. Trabajando también me he encontrado con personas súper preparadas, que hablan idiomas, que han estudiado afuera, súper agradables. Pero al mismo tiempo existe algo, que son los mandos medios. A mí me carga este tipo de persona, porque siento que ellos viven maltratando al resto para ellos sentirse mejor consigo mismos. Como que tienen ese complejo de inferioridad, entonces siempre están ninguneando al resto. Son ese tipo de personas que apenas crecieron un poquito en la escala social, tratan pésimo al resto. Pero pésimo al resto. De que necesitas, esperadamente, demostrar estatus. Yo igual he tenido amigos así, y la verdad es que he cortado relaciones, porque son personas que siempre necesitaban decir, no, es que yo estuve en las monjas culiantinas de Rancagua, nadie conoce ese colegio. Porque les daba plus, porque en su comuna o no sé dónde, era el colegio cuico. Siempre tratando de sacar a relucir. A mí me dicen, me carga, me carga. Yo siento que estas personas suelen ser las más discriminadoras, las más racistas. Siempre muy miradoras en menos del mapuche, siempre muy miradoras en menos del peruano. Como tienen complejo de inferioridad, siempre tratan de mirar en menos a otro, que es más moreno, que es más indígena. Me carga ese tipo de gente. ¿Sabes qué me apesta? Me apesta que están tratando siempre de sacar como de demostrar algo. Entonces, por ejemplo, cuando yo he trabajado en Chile, yo no digo, hola, yo soy Francisca, he viajado por todo el mundo. No, bueno, yo hago mi pega, la hago bien. Y sé que la hago bien porque me lo han dicho, y chao. Y siento que yo no pertenezco a ese mundo. No puedo pertenecer a ese mundo. Yo ni siquiera pongo ese colegio medio cuicón que les nombré. Yo ni siquiera lo pongo en el currículum. Porque siento que, ¿pa' qué? ¿Sello de calidad? No. Y eso, po', y eso. Siento que no importa mucho los resultados. Importa mucho más el estatus, el amiguismo. Y siento que hay mucha mediocridad. Y me da mucha pena decirlo porque a mí siempre me gustó trabajar. Siempre me ha gustado trabajar. Me he encontrado con cada persona que te la hacen tan difícil. Hay gente que no está preparada para el cargo. Está lleno de gente que no está preparada para el cargo. Entonces yo así no quiero trabajar. Yo sinceramente prefiero volver a Australia a limpiar waters antes de trabajar con el hombre Dockers. Insoportable, sufrible, güey. Sí. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.